Yo sigo molestando al Grover todo el rato eh, mira donde lo pongo ahí arriba Te pongo arriba Broccoli, le sigo molestando eh, está hasta los huevos de mi Rao me ayuda, mira mira está hasta la polla Estás hasta los cojones de mi amigo Ya cabe la golpe ya No te veo Uh, Killing Spring Bienvenidos a este Stram Voy a bajar la música y me voy a ir pa'l Discord Y a ver si hoy es el día en el que podemos ganar otra vez en directo No quieres ir sin, bechín A ver, así no juega cualquiera Pero caso al Iván, no sé por qué ¿Por qué tengo de ambas el espantapá? Y si no, el su, el finibus no engaña Guillotina Soy tu primer pick Guillotina? Pero si ahora siga con Yami, ¿no? Pues si No, todavía se bugea y a veces mata Ah bueno, si se bugea y a veces mata al Fernando este lo va a sufrir Buena suerte gente No te vas a tirar vida completa tampoco Hombre, por supuesto Por supuesto Y el escudo completo No, no se dupe No lo vas a matar ¿Que no? La verdad Shalini No, nadie le fue No, nadie le fue Le fue Toma Se fue el Grover a una Joder, ¿cómo te mueves, Grover? Hijo de puta Shalini Dejame En mi fuego Venga No heal No heal Thank you No sabía Te voy a arrugar el corazón chiquita Hey detrás, Nando, Nando detrás Eh, Nando Ya lo vi No, tú no Se muere el Shaleen Lo tengo aquí, hasta acá Sí, ya Ah, mi ulti hace más que yo Mi ulti hace más que yo Mi torreta aquí Hombre, es que la torreta Oye, escucho paso ¿Tienes el Shaleen por ahí? Eso sí Sí, ¿no? Se fue Está ahí, pero se fue Se escuchaba pasitos y... Los pasitos del diablo Me voy, están por aquí Uy, qué buena gikana Yo no me muevo, dejo que el Yonix me cure Vuelvo, a ver si puede hacer daño Rao Moro 3, nada, locos Yo sigo molestando al... Al Grover Todo el rato, eh Mira dónde lo pongo Ahí arriba Te pongo arriba, Broccoli Y así como le estando, eh Está hasta los huevos de mí Rao, me ayuda Mira, mira, está hasta la polla Estás hasta los cojones de mí, amigo Dime la ulti y ya Ahora Super No te veo Ah, bueno Uh, killing spring Uno, dos, tres Uno, dos Pa' tu madre Uy Uy, gracias ¿A la de atrás? No ¿Rover conmigo? What? Se ha enfadado Se ha enfadado mucho Gracias, Lio ¿Has visto cómo se ha enfadado? Ha venido por mí, eh Se ha tirado la ulti y ha venido por mí Como diciendo Mira, yo de aquí... No voy a salir Es que pillice Es que pillice, Shalini 200.000 de daño, venga Oh, gas Buena ulti, manito Va a morir así Vas a pedir a Palani que haga bien hecho Eso es grande Killing spring Dice la Melia Sí, sí, sí Ey, ey, ey ¿Qué pasa, gente? Fernando El Grover Voy a por ti, Grover Que soy un pesado, hijo Está en la sopa Me va a tener hoy Ay, lo veo Voy a tirar este juego ahí Bien estratégico Bien táctico Viene por detrás mío La Ashe Pero bueno Está enfadadísima también, eh Es el toque Por ahí, güey Sí, está el toque Yo también A mí no me ve nadie Bueno, me fijes Si quieres que te cueste Vuelvo No suele llegar Pero vuelvo No, no vuelvo No, no vuelvo No, no me Si la han enraizado Ya no lo has visto Claro Me tuneo el Grover ¿Cómo va el punto? Venga, buena espada Al Tiberius Que está atrás, ¿no? Toma Pues me la ha llevado, eh Con la ulti Con la vida entera Puta locura Oye, ahí quiero Quiero tomar al Pero si Si voy a hacer el Grover Así se ha Por mi traducción No, he fallado He fallado He fallado He fallado He fallado Me ha dejado el toque Y me mata la Ashe Que está arriba No te puedo curar Me voy Me voy Buena crisis No, no te voy Necesito ancora Te vas a tirar No me tira nadie Porque tú me tiras La Hikara Le he hecho girarse Al bobo ¿A cuánto los ves? ¿Grover por derecha? ¿O... O se lo pensaba? Uf, estoy muerto No ¿Cómo me ha matado ese Girando para atrás? Cuánto que son Kills robadas Si la estamos haciendo fina, eh ¡Vamos! ¡No me multa en punto! Ah, slow Hizo una misión con cine Es que no te acuerdo Es Ryan Y el Raúl Debe estar creyéndose Guau Sí, soy buenísimo No he muerto He muerto una vez Nun No he muerto una misión con 불 No he muerto una misión con No he muerto una misión con